De haber tenido por muerto a un niño por 5 horas hasta que llegó el papá y tuvo acceso al cuerpito y se encontró que el niño lloraba y ahora está muy grave siendo atendido. Eso no lo podemos permitir, independientemente de que no haya ocurrido este hecho en un hospital de los del sistema de nosotros. Voy a hablar con el propio director general del IMSS, Soé Robledo, y vamos a nosotros a través de la Secretaría de Salud a presentar las acusaciones correspondientes porque eso es imposible de admitir. No puede ocurrir este tipo de descuidos. No puede. Doctores que no estén con la tranquilidad emocional para atender a un niño así y no diferencian en si está vivo o está muerto, pues que pidan vacaciones. Que pidan vacaciones. Pero no podemos ver esto como un hecho que ya ocurrió y se quedó sin sanción. No, no, no. Tendrá que investigarse. Gracias. Gracias. Gracias.